Hola chicos, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo capítulo, una nueva... A ver, un segundo que está cargando, ahí estamos. Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo capítulo de comandos. Bienvenidos a comandos 2. Continuamos las aventuras y desventuras de nuestros oficiales favoritos que luchan en los continentes europeos y africanos para luchar contra las fuerzas del eje. Y hoy, en el capítulo de hoy, ¿vale? Ya que en el capítulo anterior, bueno, pues terminamos Birmania, ¿vale? Dejaré por aquí, por esta zona, la parte de arriba, el link del vídeo anterior. Hoy comenzamos misión 4 bonus. Organiza un pequeño grupo de 10 soldados aliados y tus comandos deben resistir la invasión de una fuerza superior alemana. Encuentra una buena posición defensiva si quieres prevalecer. Que básicamente es, intenta aguantar todo lo que puedas, básicamente. Vamos a intentar hacer esta misión. Y aquí ya nos da la nueva misión que tenemos que hacer, que es la del río Kawaii. ¿Vale? Luego aquí tenemos distintas misiones. Pero bueno. Pues vamos a continuar con la bonus misión 4. Venga, vamos allá. Pues, ¿cómo estáis? Espero que estéis muy bien, de verdad, de corazón. Espero que estéis todos muy bien. Yo tenía muchísimas ganas de volver a grabar, pasa que, bueno, pues... Estaba liado con el trabajo y eso. Vale, ahí vemos las fuerzas aliadas, o sea, las fuerzas enemigas. Y nuestro batallón. ¿Vale? Aquí tenemos todos los ejércitos enemigos. Vale, informe. Aguanta la invasión. Vale, tenemos que aguantar el ataque de ellos. ¿Vale? Prepara tus hombres, apuesta a tus soldados. El enemigo tendrá... o sea, el enemigo tiene refuerzos térmicos. Vale, primero vamos a cambiar la cámara para verlo. A ver, ¿cómo lo montamos? ¡Estoy listo! A ver, yo voy a coger a todos. Vamos a poner aquí. Estamos. Vamos a ponernos todos aquí. ¡Sí! Vale. ¿Qué ha hecho? Vamos a ir colocándolos a los soldados. Por ejemplo, uno aquí. Por ejemplo. No. ¡Hemos terminado! Ahí. Uno ahí. ¡Sí! Vale. ¡Sí! Ahí uno. Ese. A ver. Eso está hecho. Nada. Nada. No sé. Ahí hay veces, tío, que no sé cómo va. Ahí. L. ¡A la orden, señor! Ah, lo cual es que no le puedo... Vale, vale. ¡Sí! Vamos a ver cómo los puedo colocar. A ver, tú ahí. Pongo uno. Sí. Y ahí ya se queda quitado. ¡Sí! Ahora. Vamos a colocar otro... ¡Ajá! ¡Sí! Ah, ahí. L. Vale. Uno. ¿Sí? ¡Sí! Vale. No, él, 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 él. Ahí. Uno. ¿Eh? A ver, es una misión diferente. ¡Sí! Vamos a tumbarnos... Vamos a tumbarnos... L. Uno. ¡Sí! ¡Sí! Cogemos... ¡Ajá! Ahí. Vamos. ¿Qué ha hecho? L. Entiendo yo que será así, porque como van a venir todos por aquí... Entiendo yo que será así. Uno. ¡Sí! ¡Sí! Yo creo que ahí con esos, uno. Estoy preparado. ¡Sí! 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 L. Vale, yo creo que si coloco a todos estos en este lado, a estos en este lado, a estos en este lado, uno. Estoy listo, o sea... ¡Sí! ¡Sí! A ver, van a traerme... ¡Sí! Vale, yo creo que aquí, con esto, está cubierto. A ver. Vale. Vale. Claro, pero yo no sé si hay francotiradores. Eso es lo que no sé. Sí, sí que hay, sí. Porque este es francotirador. Estos de aquí son francotiradores. Estos son los que tienen granadas. Estos son los que tienen granadas. Estos son los de la metralleta y el de la escopeta. Ahí están todos los comandantes. Están hablando de... De la estrategia que van a tomar. Vale, que más me gusta a mí este juego, tío. Este juego me encanta. Uno. Estoy listo, señor. Vale, queda... ¡Sí! Este hombrecillo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ajá! ¡Todos listos, señor! ¡Estamos! ¡Guardar! ¡Guardar partida! ¡Ahí! ¡Sí! Vale... Hacía mucho que no jugaba porque... Bueno, solo grabar bastantes capítulos... ¡Venga! A ver, ¿qué tiene cada uno? Tú tienes... Eso... Vale... El... Te tiene... ¡Ah! Mira, tiene lanzallamas, pistola y... Este tiene cuchillo... Cinco balas... Hecho... Tampoco es que tenga mucho... A ver... Ajá... Vamos a venir... ¡Voy! ¡Voy! ¡Vale! Vamos a venir aquí también... Vale... Vamos a venir por aquí... ¡Oído cocina! ¡Voy! 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 Para las que no explotasen... Vas a poner otro... Me entrenaron para esto... ¡Vale! Otra... Vale... Aquí... Eso es... Vale... Vamos a colocar otra bomba aquí... No estoy... No sé si esto funcionará. No lo sé. Otra bomba ahí. Me entrenaron para esto. Otra bomba aquí. Vale. Otra bomba aquí. Eso es. Vale. Vamos a colocar otra aquí. Eso es. Otra aquí. Vale. Perfecto. ¿Qué más tengo? Granadas. Ajá. Vale. Vamos a quedarnos aquí. Sí. Vale. Vale. Sí. ¿Qué? Ajá. Vale. Tú... Es que claro, sin tener los equipos adecuados... A la orden, señor. X. Vuelve la pistola ahí y ya está. ¿Y? Ajá. Ok. Tú quédate ahí. Venga. Este es el conductor. Fin. Es que nos van a reventar, ¿eh? Ya te lo digo yo que nos van a reventar. Okidoki. 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 Porque no tengo... No tengo nada. Bueno, tengo cócteles molotov, pero... Cuénteme. Vale. Vamos a guardar... Guardar partido. Venga. Vamos a probar a ver qué tal se nos da. Tú dijiste que tenías granadas, ¿verdad? Rápido, ¿no? Que era... Ah. Vale. Ajá. Voy a jugar con... Aquí puedo lanzar granadas, toda esta zona. Vale. Voy a jugar con el zapador. Y luego tenemos también lanzallamas. Vamos a probar, ¿eh? Hostia, es que es un batallón de peña la que hay. Tienes cabos, tienes generales. Esto va a ser... Va a ser la muerte. Ya te lo digo yo. Bueno, vamos a probar a ver qué tal se nos da. Desearme suerte. Vamos a probar. Sí. Me entrenaron para esto. No. Mierda. Vale, vale. Bueno, ha caído uno. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Vuelve? ¿Tos? ¿Yo? ¡Ah! ¡Ah! ¡Prepare! ¡Ah! ¿Y? ¡Ajá! ¡R! ¡No! ¿Qué tecla es el rifle? ¡Hecho! ¡Ajá! 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 ¡iacocI! ¡Ajá! ¡Ya avoir OK! ¡No obstante! ¡Ajá! 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 Y ic... ¡Madreo! ¡Suscríbete! ¡Adiós, me llamo! ¡Estamos a su zo- ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa los próximos sesos! Aquí, con el arbolito, no se ve. ¡A sus órdenes! ¿Sí? ¿Sí? ¡Ajá! ¿Y? ¿Dónde pongo el ojo? Vale. Es que hay un maldito francotirador. ¡Ah, amigo! Aquí hay unas piedras. Estas te pueden salvar, eh. Cuidado. Me los puedo imaginar. ¿Sí? Vamos a ponernos aquí con este. ¡Ok! Pasa que aquí me van a ver. Ajá. Bueno, si te sales del juego... Vale, quédate ahí. Pasa que aquí... Ahí... Ese. Vale. A ver si con un poquito de suerte... Soy su hombre. Vale. ¿Sí? Vale. Bien. Y esto, si se ven que se me acercan mucho... Podemos intentar lanzar alguna granada por ahí. Aunque no va a hacer mucho este, pero bueno. Soy su hombre. Vale... Vamos a probar. Guardar partido. Esto es cuestión de ensayo y error, ensayo y error, es que no tiene otra, venga. Ahí viene un comandante. A mí me interesa matar al francotirador. A mí me interesa matar a los francotiradores, que son los que me dan por saco, que no sé dónde andarán. ¡Cuidado! ¡Alarme! ¡Alarme! ¿Dónde está el francotirador, tío? ¿Dónde está? ¡Ey! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No puedo ir! Bueno. Ajá. Bien. Vale, primero en viste. ¡Sí, señor! Vale. ¿Quién ha caído? Han caído dos. Vale. ¡No puedo ir! Han caído dos. De momento. No. El conductor no... Lo que no sé es... Si tienen que sobrevivir todos... Soy su hombre. ¿Trabajo delicado? ¿Dónde está el francotirador, tío? ¿Eso es? ¡Cara! ¡Apúntelos a la bomba! Vale. ¡V compañero! ¡Apúntelos a la bomba! ¡Preparados! ¿Yo? ¡Alarm! ¡Apúntelos a la bomba! ¡Apúntelos a la bomba! ¡Suscríbete al canal! ¡Dale! 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 ¡L! ¡Vamos! ني ¡Este es el capullo del francotirado! ¡Estamos! ¡Aquí! ¡Ok! ¡Sí! ¡Ok! ¡Aquí! 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 ¡Estamos! ¡Sí! ¡Aquí! ¡Que va! ¡Aquí! ¡Vamos! ¡Aquí! 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 ¡Pero tío! ¡Estoy listo! ¡A ver, vamos a poner más! ¡Ya! ¡Sí! 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 ¡A ver! ¡A ver cómo cojones lo hago yo! ¡A ver! ¡Ya era hora! ¡Sí! ¡Ajá! ¡Sí! 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 Es que esta misión es de... ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos a poner el franco izquierdo! ¡Sí! Estos hombres, ¿vale? ¡Sí! 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 ¡Estoy listo! ¡Sí! 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 ¿Y? Vale. ¿Eh? Claro, ahora la pregunta es... Ajá. Vamos a guardar. Y si no me echa el escritorio, ahora. Gracias. Vale, ahora la pregunta es... Yo tengo defendido esta zona. ¿Trabajo delicado? Claro, estos capullos vienen por aquí también. Venga. Si no hay alguna manera... ¡Oki doki! Como de llamarle la atención para que vengan y ir matándolos poco a poco. Pregunto. Soy su hombre. Esperamos. ¿Yo? Aquí, hombre. Equipo. A ver. Igual si voy matándolos poco a poco. ¡Vamos para allá! ¡Venga! Vale. A ver. Hay dos aquí. Estoy listo, señor. Hay dos que puedo matar y no se enteran. Hecho. Bueno. Lo que le puedo poner aquí, puedo ir con el cuchillo. Ajá. El cuchillo era A. Pasa que estos tíos no... A la orden, señor. Ya está. ¿Y si los ponemos aquí, en esta zona? ¿Y si los ponemos aquí, en esta zona? No vengan, pam, 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 pam. Oye, pues... No sería mala idea, eh. Mejor colocarlos aquí. Pasa que ahí... Ahí no te ven. Cuénteme. ¿Yo? A ver. Vamos a matar a uno. Ah, vale. Si disparas, ya vienen todos. Hecho. Vale. Vale, 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 vale. Cargar. Vale, que si disparas, ya vienen, ¿no? Vale. Estamos listos. Voy a probar. Vamos. Vamos a venir por aquí. Vamos. 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 Todo se ha cubierto. No, es que lo malo es que ya da la alarma, tío. Es lo malo, que da la alarma. Vale, esta misión es para pasársela guay, eh. Pero... ¿Trabajo delicado? Venga. ¿Yo? No, no, no. Bueno, pero no a nadie. Ese es el mejor. Qué es lo mejor. Vamos. Tienes que ir a encontrar una situación. Vi las órdenes. Vamos. Es que lo pongo atrás. ¿Allí? Esta zona no sé cómo defenderla. Hombre, y otra opción es ponerlos aquí, en esta zona, eh. ¡Vamos para allá! En vez que vengan, quedarnos aquí. Cuando vengan por aquí... A ver... ¿Trabajo delicado? Vamos a coger estas bombas. Vale. ¡Preparados! ¡Preparados! ¡Vamos! Vamos a colocar el batallón este aquí. ¡Vamos! 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 Yo creo que si los ponemos todos ahí, con la L... Vigilando toda esa zona. Vale. A ver... ¡Vamos! ¡Claro! ¡Vamos! 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 a intentar pasar esta misión. Si vemos que no podemos, o nos cuesta mucho, en el próximo capítulo ya empezamos la nueva misión, ¿vale? Pero bueno, por lo mejor... Voy. Vale, vamos, podemos poner más bombas por aquí. Me entrenaron para esto. Eso es. Me entrenaron para esto. Una bomba aquí. Eso es. Otra bomba ahí. Eso es. Ajá. Vale. Y luego estos... Podemos venir por aquí. Vamos. Estamos listos. Y que apunten en esta zona. O, por ejemplo, colocarlos aquí. No, porque hay que ver... Claro, estos van a venir por aquí. Eso está claro. Vale. Yo creo que estos defendiendo esta zona, viene bien. Pero van a venir por aquí. Esta zona está minada. Pero aún así van a venir. Al momento que mates a alguien, vienen. Es que si pudiera coger al zapador, tirar un par de granadas ahí... Buah, sería la... Sería la... La repesca. Claro, pero la pregunta es... Esperamos órdenes. ¿Y estos qué hacen? A ver. ¿Yo? Venga. A ver, los podemos colocar aquí, en esta zona. No, es que no sé dónde colocarlos, tío. Cuénteme. Es que no sé dónde colocarlos, tío. Guardar. Esta visión está muy chula, pero no sé cómo colocarlos, tío. Sí. Esto es cuestión de práctica, error, práctica, error, práctica, error. Básicamente, sí. ¿Trabajo delicado? ¿Yo? A ver. ¿Sí? Este hombre lo vamos a colocar aquí. Ajá. 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 Gran ayuda. Venga. Voy a colocar el conductor aquí. Ajá. Bien. Uff. Hombre, también te digo que podrías colocar aquí al zapador. Vale. Porque con las granadas. ¿Y? Ajá. Estuve ahí con este. Ojo, es que los tienes a huevo aquí, ¿eh? Pa... Pum, 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 pum. Me lo puedo imaginar. ¿Y tú para lanzar aquí algún cóctel molotov o algo? Ya era hora. Bueno, vamos a probar. A ver, guardar partido. Vamos a intentarlo. Y esto que es tan normal, ¿eh? No quiero saber cómo será el difícil. Eh... Tres. Cuatro. ¿Trabajo delicado? Venga. ¡Go, go! Bien, 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 bien. Dos. Ok. Vale, este hay que... Este hay que esconderlo. Vale. ¡Venga! Ok. Es lo mío. ¡Eh! ¡Alarm! ¡Estoy preparado! ¡Ajá! ¡Alarm! 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 Es que es muy chunga, tío. Es muy chunga, tío. Es muy chunga, tío. Vale, yo creo que tienen que estar todos juntos, tío. Porque si no... Me lo puedo imaginar. ¿Yo? Ajá. Estamos. Vamos. Vamos. Sí. Que vengan por aquí, tío, si les sale del... Ajá. Ajá. Es que esta misión es bastante chunga, eh. Parece que no, pero... Ajá. L. X. Venga. ¿Y? Sí. Bien. Uh. Vamos a quedarnos... Vamos a regruparnos, así. Esta zona la defendemos. Porque la otra opción es ponerlos aquí, en esta zona. Claro, en esta zona si los pones, el momento que pase uno, pum. Vamos a probar. A ver, guardar partido. A ver, guardar. Sí, señor. Oh. Venga. Vale Vale No ¿Qué ha pasado? No tío, ha craseado, en serio Vale, vale Vale Eso es Vale 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 Pero ese que es, jodini Eso es Vale Primera ofensiva completada Preparado L Vamos Vale 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 Vamos Vamos Vale Vale Vamos Vale 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 , arriba ¡Alarm! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Alarm! ¡Vamos! ¡Alarm! 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 ¡Vamos! Es que hay tíos con ametralladoras, macho. Echarte no te echa, porque luego resucita. ¡Alarm! ¡Vamos! ¡Alarm! 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 ¡Vamos! ¡No se siente! ¡Vamos! ¡Uff! ¡Cárgatelo! ¡Vale! 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 ¡Hasta ahí de momento aguanta la ofensiva! ¡Hasta ahí de momento está aguantando! ¡A ver! ¡Hola! ¡Ahora! Ahí, vamos a guardar ahí Me la juego, venga, sí Ahora toca la parte 2 Me entrenaron para esto Vale No, quieto Eso es Ordenes El, 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 el Vale Vale Vamos Vale Vamos Sí, ajá Preparados El Vale 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 Vamos vamos a dejar aquí el vídeo de hoy así una misión un poquito fracasada esta verdad han ganado las fuerzas enemigas si han ganado hay que reconocérselo han ganado pero bueno lamento que se haya quedado un poco clase ahora una parte se queda trabado el vídeo en alguna parte vale pero eso es por el juego no sé si es porque está mal optimizado o tiene algo ahí que pero bueno el caso es que la palma siempre pero bueno no sé si es porque por tanta explosión o algo así que sea no lo sé no lo bueno es que no te echa el escritorio es lo único bueno no te echa el escritorio pero se queda pero bueno en el próximo capítulo vamos a comenzar la misión normal la cuarta misión del juego que esperemos que se nos dé mejor que la misión por los cuatro porque la misión por los cuatro agüita como es es bastante chunga hay que ver tendría que ver cómo lo hace los demás para intentar pasármela pero bueno se va a quedar así como un fracaso se va a quedar como un fracaso así que en el próximo vídeo vamos a continuar espero que os haya gustado like si te gustó dislike si no te gustó comentar lo que queráis suscríbete si no lo estás y te gustan mis vídeos y nos vemos en una nueva aventura muy pronto saludos hasta luego chau